Hola a todos, soy Joni Ortiz Arabia de Música en tu Guitarra. Hoy aprenderemos a tocar la canción Panuelo Blanco en la versión de la cantautora Yolanda Pinares. Y antes de empezar, quiero decirte que si aún no adquiriste mi libro de guitarra folclórica peruana volumen 1, este es el momento, ya que al adquirirlo podrás llevarte una sesión de clases de guitarra completamente gratis. Además, si estás buscando una canción en especial, estoy haciendo trabajos de transcripción donde te entregaré las partituras, tablaturas, letras y acordes de tu canción favorita. No dudes en contactarme, puedes seguirme en todas las redes sociales y sin más que decir, vamos con la canción. Muy bien, la canción está en la tonalidad de Si menor. Vamos a la primera frase, que empiece en el traste 2 de la primera cuerda, traste 3 de la segunda cuerda, y hacemos un glissando al traste 7 de la primera cuerda y traste 8 de la segunda cuerda. De este modo. Y completo la frase. Muy bien, vamos a la segunda frase que nos pide hacer el mismo glissando. Ahora hacemos la tercera frase, que empiece en el traste 2 de la segunda y tercera cuerda, y hacemos un glissando al traste 5 de la segunda cuerda y traste 6 de la tercera cuerda. De este modo. Y completo la frase. Mordente. Una vez más. Vamos al codo. Que nos pide hacer un ligado del traste 6 al traste 7. Una vez más. Y terminamos con un mordente en el traste 2. Muy bien, en la canción original, en la estrofa, el charango acompaña con unos acordes que nosotros lo haremos de manera opcional en la guitarra. Utilizaremos los acordes en octavas de re mayor. La mayor. Mi mayor. Re mayor. Fa mayor sostenido. Y terminamos en la nota si de la primera cuerda o traste 7. Entonces tenemos el primer arpegio. Regresa. La mayor. Regresa a re mayor. Cambio. Y para finalizar, antes de entrar a los coros, tenemos el mismo codo. Solo que varía en la octava. Y añade una escala. Lo voy a hacer todo completo. Muy bien. Aprendido todo esto, ahora sí, vámonos con la canción completa. Pañuelo blanco me diste, pañuelo para llorar. ¿De qué me sirve pañuelo, si no amo, no puedo adorar? ¿De qué me sirve pañuelo, si no amo, no puedo adorar? Por ti perdí a mis padres, por ti la gloria perdí. Y ahora me encuentro sin padre, sin madre, sin flor y sin ti. Y ahora me encuentro sin padre, sin madre, sin flor y sin ti. Y ahora me encuentro sin padres, sin madre, sin ti. Y ahora me encuentro sin padre, sin ti. ¿Por qué no es delito en el hombre hoy llorar por una mujer? ¿Por qué no es delito en el hombre hoy llorar por una mujer? Tú representas las olas y yo la orilla del mar Vienes a mí, me acaricias, me das un beso y te vas Vienes a mí, me acaricias, me das un beso y te vas ¿Por qué no es delito en el hombre hoy llorar por una mujer? ¿Por qué no es delito en el hombre hoy llorar por una mujer? ¿Por qué no es delito en el hombre hoy llorar por una mujer? ¿Por qué no es delito en el hombre hoy llorar por una mujer? ¿Por qué no es delito en el hombre hoy llorar por una mujer? ¿Por qué no es delito en el hombre hoy llorar por una mujer? ¿Por qué no es delito en el hombre hoy llorar por una mujer? ¿Por qué no es delito en el hombre hoy llorar por una mujer? ¿Por qué no es delito en el hombre hoy llorar por una mujer? ¿Por qué no es delito en el hombre hoy llorar por una mujer? ¿Por qué no es delito en el hombre hoy llorar por una mujer? ¿Por qué no es delito en el hombre hoy llorar por una mujer? ¿Por qué no es delito en el hombre hoy llorar por una mujer? ¿Por qué no es delito en el hombre hoy llorar por una mujer? Gracias por ver el video.